La Comisión de Observación Electoral de la OEA y el Tribunal Supremo Electoral de Honduras firmaron ante Gucigalpa el acuerdo que habilita el despliegue de la misión para las primarias del 12 de marzo y las elecciones generales del 27 de noviembre. Al iniciar la visita preliminar a Honduras, el jefe de la misión y ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, resaltó el aporte de las misiones de observación a las instituciones democráticas de la región. Los años nos han demostrado que en el hemisferio tenemos un patrimonio institucional muy grande, que son las misiones de observación electoral de la OEA. He participado en el pasado en ellas, he estado como protagonista político, interactuando con estas misiones y es algo de lo que debemos estar orgullosos en América Latina. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral hondureño, Erick Rodríguez, valoró la participación de la OEA en los procesos electorales de Honduras de las últimas décadas. Desde que nuestro país inició con los procesos democráticos en la era moderna, la Organización de Estados Americanos ha estado presente en el acompañamiento de cada uno de ellos y de esa manera ir fortaleciendo las capacidades que el órgano rector de la materia electoral en Honduras ha podido realizar. La OEA observó hasta ahora 10 procesos electorales en Honduras.